Primero vamos a hacer unas cuentas aquí de explicarnos las actividades que quedan todavía en estas jornadas 15 de mayo de 2012. Después va a haber información que se va a repartir primero internacional, luego estatal, luego local. Dentro de esta información local, después de un par de apuntes, entrarán la información de las plazas temáticas que han estado reuniéndose aquí durante estos tres días. Después otro grupo de trabajo, después propuestas donde trataremos de llegar a ciertos consensos sobre si ha surgido algo o las propuestas que han surgido o están surgiendo y después varios. Esperamos consumir en toda esta asamblea hasta 12. Ese es el propósito. Haremos lo que podamos.